hola muchachos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal en esta ocasión nos encontramos una vez más en jurassic world evolution y resulta gente que hoy martes 25 de febrero 2020 ha salido una nueva actualización que bueno concretamente es una mini actualización es un mini parche que bueno básicamente son sólo correcciones de errores bugs y nada más que eso pero bueno tenía ganas de comentarlo en vídeo así que vamos con las notas de este parche el modo desafío en la era jurassic park en la isla sorna 1993 ya no tiene tarifas exorbitadas de la fundación jamón como ya sabrán los jugadores experimentados en el modo desafío jurassic world evolution aparentemente en isla sorna 1993 había una cuota de fundación jamón simplemente exagerada aparentemente según este parche ya han solucionado ese bug ese problema la siguiente corrección es en isla nublar 1993 en la era de jurassic park ahora se puede cerrar y abrir en modo sandbox a mí la verdad gente es que este bug este problema a mí nunca me pasó y pensar que yo juego únicamente en modo sandbox así que tal vez este le pasaba a la gente de consolas la verdad que no tengo ni idea pero continuemos se corrigió la inconsistente cobertura forestal de los árboles de paisaje redwood como saben muchachos los árboles redwood son las secuoyas que vimos en el mundo perdido y que se agregaron con la actualización 1.12 gratuita el pasado mes de diciembre y aparentemente estos árboles no cubrían las necesidades de bosque que cumplen los otros árboles del juego como son las palmeras estos árboles gigantes de decorativos etcétera según esto ya han corregido este problema también se eliminó la restricción de recuentos de invernaderos en los niveles de sandbox para isla nublar 1993 y isla sorna 1993 varias correcciones de texto y localización y por último correcciones para varios bloqueos raros en consolas así que nada muchachos básicamente esto ha sido todo en esta actualización como le dije al principio del vídeo es un parche muy muy pequeño que simplemente son correcciones de errores y bugs así que nada gente yo acá me voy a ir despidiendo espero que les haya gustado este vídeo y si así denle like y compártanlo en sus redes sociales para ayudar a crecer mi canal síganme mis redes sociales que son facebook twitter e instagram tienen los enlaces en la descripción de este vídeo y no olviden de unirse a mi servidor de disco para estar siempre en contacto conmigo un saludo a todos y nos veremos en la próxima entrega chau chau chau